...Sales, promovente de la iniciativa del PRI, hasta por cinco minutos. Con su permiso, señora Presidenta. Estimados compañeros y compañeras diputados, la recurrente situación de violencia que hay en las mujeres en México merece toda la atención de las políticas públicas, de los tres órdenes de gobierno que pongan freno a la agresión en contra de ellas. Atentar en contra del libre desarrollo de la personalidad, restringir su libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de escoger su apariencia, de escoger su actividad laboral, de procrear hijos, cuantos o no tenerlos, es atentar contra los derechos humanos de ellas. La violencia en contra de las mujeres no se puede atribuir a una razón cultural, porque entonces, a priori, estaríamos negando la eficacia de la ley y de las acciones de todo gobierno ante graves resabios históricos. Es por ello que, con el contenido de la presente dictamen, se busca establecer un mecanismo que fortalezca las acciones de protección hacia las mujeres trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado. Para esto, se propone adicionar una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para permitir a las trabajadoras faltar a su trabajo cuando se encuentren en una situación de violencia extrema, para lo cual también, la solicitante deberá contar con una orden de protección emitida por la autoridad competente y el permiso deberá durar el mismo tiempo que la orden de protección. Para los mismos efectos, se propone adicionar un inciso F a la fracción 8 del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, a fin de conceder licencias a sus trabajadoras sin menoscabo de sus derechos de antigüedad cuando ellas se encuentren en una situación de violencia. Las mujeres violentadas requieren de medios eficaces que no solo las protejan, sino que a través de esto el Estado manifieste su solidaridad ante estas situaciones graves. Actualmente, nuestra legislación no contempla los instrumentos que otorgan la seguridad laboral de las mujeres que se encuentran en este contexto. Con esta reforma, se busca establecer un mecanismo que permita garantizar la protección del trabajo de estas mujeres. Compañeras y compañeros diputados, no se debe tolerar la violencia hacia las mujeres en ningún entorno y bajo ninguna circunstancia. Es por eso que quiero reconocer el trabajo realizado por la Comisión de Igualdad de Género al dictaminar esta iniciativa, que es una muestra del compromiso por seguir mejorando el marco legal de protección hacia las mujeres. Agradezco personalmente a la diputada María Wendy Briseño Zuluaga, presidenta de esta comisión, y a mis compañeras de bancada, su respaldo a esta iniciativa que se presentó en el mes de abril, por lo que, señores diputados y diputadas, solicito su apoyo a esta iniciativa, que será en beneficio de tantas mujeres que sufren violencia. Agradezco a todos los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de verdad su empeño y sus palabras y apoyo para esta iniciativa. Muchas gracias. Consulte a la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Sí, señora presidenta. En votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría, abre el sistema electrónico por tres minutos.